Este es un vídeo rápido donde os muestro el tipo de contenidos que publico en mi grupo privado en Patreon. En este caso, acabo de descubrir y demostrar cómo puedes posicionar de manera orgánica, es decir, sin pagar, en Google tu negocio para una búsqueda determinada que te interese posicionarte, incluso aunque sea competida, y todo ello en menos de 30 días. Y me diréis, ¿por qué no haces este contenido 100% público? El 98% del contenido que genero desde hace más de 10 años es totalmente libre y público, pero hay un 2% de muy alto valor al que únicamente acceden aquellos que realmente creen en mi trabajo, lo apoyan y creen en que la inversión es necesaria en el crecimiento. ¿Qué obtendrás por pertenecer a mi grupo privado en Patreon? Lo primero, tener atención prioritaria cuando necesites que te responda una consulta o alguna pregunta que tengas. Tendrás acceso exclusivo e inmediato a contenido único de gran valor, contenido que no es público como este que te acabo de comentar. Tendrás trato preferente, opiniones, consejos y mucho más. Así que, sí, si quieres saber ahora mismo cómo hacer que tu negocio esté en primeras posiciones de Google en menos de 30 días, entra en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo y podrás ver las distintas opciones de acceso a mi grupo privado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!